La mata en el gobierno no fue removida como se esperaba este 16 de agosto y muchos de los dirigentes del gobernante Partido Revolucionario Moderno que esperaron cuatro años en el banco con la esperanza de ser designados en el 2024 seguirán demandándolo, ya que el presidente de la República Luis Abinader se quedó prácticamente con su mismo gabinete. Pero donde a nosotros se nos designe que esté a nivel de nuestras posibilidades personales, ahí estaremos. Apenas cuatro nuevos ministros fueron juramentados en el gabinete de la nueva gestión del presidente Abinader cinco fueron cambiados de puestos y la mayoría fue ratificada. Los líderes de los más de 20 partidos minoritarios que respaldaron la reelección del presidente Abinader no fueron tomados en cuenta, aunque tienen la esperanza de que siguen en la tómbola de los nombramientos pese a promesas hechas por el mandatario. Segura usted por Dios, por la patria, por su honor, ser el candidato del Partido Cívico Renovador Organización Política Patriótica Barqueada, Rumerodeada, Pellegovista El presidente Luis Abinader inició su segundo mandato presidencial este 16 de agosto del 2024 con una serie de importantes cambios en su gabinete y las Fuerzas Armadas. En este nuevo ciclo Abinader reafirmó su compromiso de continuar la lucha contra la corrupción. Entre las nuevas designaciones, José Ignacio Paliza fue nombrado ministro de la Presidencia reemplazando a Joel Santos, quien ahora lidera el Ministerio de Energía y Minas en sustitución de Antonio Almonte. Almonte, por su lado, fue designado como cónsul en Boston, Massachusetts. Otro nombramiento destacado es el del alcalde de la Vega, Kelvin Cruz, quien asumió como ministro de Deportes, mientras que Armando Paíno Enríquez tomó las riendas del Ministerio de Medio Ambiente. Este cambio sigue a la despedida de Miguel Seara Hatton, quien recalcó la necesidad de fomentar una cultura de sostenibilidad en el país. Además, se confirmaron varias figuras que seguirán en sus puestos, como Héctor Valdés Albizu, como gobernador del Banco Central, Alejandro Fernández, como superintendente de bancos, y Limber Cruz, como ministro de Agricultura. También se ratificó a Milagros Germán, como ministra de Cultura, y Jochi Vicente, como ministro de Hacienda. En el ámbito militar, el presidente Abinader también realizó cambios. El teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa fue colocado en honrosa situación de retiro, siendo reemplazado por el mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, como ministro de Defensa. A su vez, el mayor general Jorge Iván Camino Pérez fue designado como comandante general del Ejército, junto con otros nombramientos de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, Ángel Rubio Báez, como viceministro de Asuntos Militares, y Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, como viceministro para Asuntos Aéreos y Especiales. Asimismo, Delio Buenaventura Colón Rosario fue ascendido a mayor general y designado inspector general de las Fuerzas Armadas, mientras que otros altos mandos también fueron redistribuidos en nuevas posiciones de liderazgo. Mientras tanto, el pueblo dominicano, que clamaba por un cambio en la gestión pública, ve estos movimientos como una oportunidad para revitalizar la administración gubernamental. Sin embargo, el desafío será mantener la confianza del pueblo y cumplir con las expectativas generadas. Con estos nuevos nombramientos, el presidente Abinader marca el inicio de un periodo en el que busca fortalecer las instituciones y garantizar un futuro sostenible para todos los dominicanos. Jessica Hernández, Proceso.